Música Nosotros vamos a proponerle al ayuntamiento de Vendrey, vamos a hacerle una queja formal de que entendemos que la solución que ha dado al problema desde hace cuatro años que tenemos con el problema del Tom Manta no es la correcta, simplemente han corrido un tupido velo. Música Me parece muy bien, al menos están muy tranquilos y no tienen que estar todo el día perseguidos. Música Hombre, de que haya cosas de imitación no sé cómo decirte, pero si nos sale mejor de precio, pues a mí nos viene bien a todos. Música Tenemos unas playas, un comercio, de 50 metros de aquí hay gente que está pagando sus impuestos y entendemos que esto es agravio y compartido que puede generar serios problemas para el comercio de Vendrey. Música Por una parte es mejor porque no los tenemos delante de la tienda, pero por otra parte, claro, es injusto para los comercios. Antes la gente, digamos, estaba más por mirar lo que tenían ellos que no por entrar en las tiendas y bueno, se nota más. Música Me han pedido un puesto gratuitamente cuando también nosotros estamos aquí pagando. Por el mismo modo, yo también podría llevarme una manta con algo de género de aquí de la parada y ponerme a vender allí, ¿por qué no? Música Tengo un grupo de breakdance y nos ponemos a bailar aquí en el Paseo de Comarrugá como cada año. Este año nos han pedido un permiso bastante estricto y hemos tenido que pagar 100 euros para poder bailar. Si a mí me piden un permiso para bailar, ¿por qué a ellos no les piden un permiso para vender cosas? Música Yo también el primer año que vengo estoy igual que ellos, pero como no tienen papeles, no pueden trabajar, lo único que tienen que hacer es eso. Yo pago todo el impuesto porque lo puedo tener, porque tengo documento igual, pero ellos también cuando les dan residencia y pagan como todo igual. Música Música